La nueva cosecha fue motivo de celebración para el Centro Escolar Nueva Guayapa en Jujutla, rindiendo honor al grano agrícola en su sexto festival del maíz. Agradecerle a la madre tierra porque nos da todavía su fruto, que es el maicito con el cual preparamos diferentes alimentos. Las pupusas y todos los alimentos derivados del maíz dijeron presente, además del colorido y de la belleza de las candidatas. Como parte del festejo, los asistentes pudieron recorrer las principales avenidas de esta comunidad a bordo del turistren. Es bonito, más diversión para los niños. También ustedes se divierten. Ajá, también nosotros. Al combinar el color y el sabor, los organizadores esperan poder mantener esta tradición y seguir rindiendo tributo a este alimento. Este es un informe especial de Canal 5 Carasucia en Aguachepán. Bayron Martínez, Telenoticias 21. Bayron Martínez, Telenoticias 21.